Hemos venido con el senador José Alperovic a San Antonio, ruta 306, kilómetro 8, a visitar a Daniel Salazar. Daniel, acá le van las masajas, hermano. Estuve trabajando como vendedor ambulante en el Colmenar. Daniel ha sufrido un asalto. Ahí me balearon y así quedé discapacitada. Y debido a su discapacidad también se ha separado de su esposa. Tuve que venir a la casa de mi mamá para que me dé el lugar. Está viviendo solo con su mamá, solicitando que se le ayude con una vivienda para poder vivir con sus hijos. Yo le pedí que me ayude con una casillita. También me hace falta una cocinita, una mesa, silla. ¿Te emocionaste? ¿Te emocionado? Sí, no puede ni hablar. ¿Por qué no puede hablar? El compromiso del senador José Alperovich fue gestionarle la casilla que él necesitaba y las mesas, la silla, la heladera, lo básico para poder empezar a vivir. Yo ya le agradezco muchísimo al senador. Gracias. 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 Gracias.